Y que íbamos a rescatar, y que vamos a rescatar la imagen pública deteriorada de la universidad. Deteriorada por una gestión perdida, una gestión perdida de los tres años, de confrontación, de disturbio, de atropellos, de carcelaciones, de todo tipo de consideraciones. Y ahora yo, rector, anuncio medidas para rescatar esa imagen pública, para sanear la finanza de la universidad, hoy totalmente deteriorada, al extremo de que no podemos pagar en el mes de marzo. En una semana, no creemos que vamos a poder pagar el 22. Lo estoy anunciando desde abril. Hay un descalabro total de la finanza de la universidad. Y lo que nosotros estamos haciendo es, simple y llanamente, de manejarle con el malo presupuesto que tenemos. Que sí es cierto que hubo déficit, la UAS siempre se ha manejado con déficit. Pero, ¿cómo era posible que, teniendo un déficit de dificultades con el seguro médico, con toda la precariedad y todas las cosas que nosotros nos falta, que ya ganen el curso y tengamos el proyecto, se comenzara a dispendiar el dinero de una manera alegre, con contrataciones alegres y masivas de familiares, de hijos, de sobrinos. Bueno, hubo personas, hasta que le nombraron tres personas en este proceso de los últimos tres meses para voltear realmente la simpatía hacia nosotros, que estaba en un 56, 57% y casi lo logran, casi lo logran. Ahora, con tristeza y con dolor, siento que son injustos también, porque nosotros tenemos que hacer un cambio en la universidad, es una responsabilidad civil. Gracias. 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 Bueno, yo soy un hombre pago, ¿verdad? doctor Páez. Si alrededor de 20 años fui capaz de defender la constitución fusil en mano ya a mi edad tengo el sagrado deber de defender la universidad y la voy a defender aunque me cueste la vida. Así que les advierto a lo contrario que van a ser lo indecible de conspirar y de evitar el necesario saneamiento de la institución que no vamos a recular ni un paso atrás. Aplausos 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 Aplausos